El 17 de junio de 1960, un incendio azotó la esquina que hoy ocupa la municipalidad. Este acontecimiento instó a un grupo de amigos a organizarse para velar por la seguridad de los ciudadanos y contrarrestar las llamas que intentaban destruir cualquier sector de San Isidro. De esta manera, se empezó a forjar la idea de formar un grupo de voluntarios, la cual llegó a ser realidad tiempo después. Se recuerda al señor Secundín Umaña, primer bombero oficial del cantón, quien junto a un grupo de jóvenes se reunió después del incendio en la Soda Panamericana a comentar lo ocurrido y a crear el primer cuerpo de bomberos en Pérez Celedón. Ya me metí a la soda y ahí estaba don Mario Bonilla, don Milton Fonseca, José Carlos Núñez, Aníbal Barbosa. Había un señor Carlos Luis Chin Murillo y don Eduardo Chin Murillo, todos esos habían estado colaborando para pagar el incendio. Entonces, de ahí, ya yo me arruiné ahí. Yo la chochera era los bomberos, ¿verdad? Aquí sale, aquí sale. Y entonces, ellos en la reunión ahí, era pero ya de sobras de la madrugada, porque ese fuego fue tarde. Se acordó hacer la primera reunión de la Junta Directiva en los Altos del Mercado Viejo. Entonces, ahí el 17 de junio de 1960 quedó constituida la Junta Directiva y ahí exactamente nació. Este lunes 17 de junio de 2024, la Estación Generaleña llegó a los 64 años de fundación. Yo siempre he tenido el sentimiento de orgullo. A mí me llena un montón de cosas el pertenecer hasta esta institución y poder dar el servicio que nosotros damos. Ver la gente que se alegra, tal vez en un momento difícil, pero con esa demostración de alegría o de satisfacción que logramos solucionar ese problema o esa emergencia que ellos tenían, ¿verdad? Esa es como esa parte que a uno le infla el pecho, ahí uno dice, puñada, soy bombero, ¿verdad? Los cambios tecnológicos también son parte de la evolución del cuerpo de bomberos en el Valle del General. Ah, sí. De hecho, ¿verdad? Que no soy tan viejo de estar, pero hemos notado un cambio radical. Antes había muchas casetas de muchas cosas y ahora edificios, que unidades, que equipos de última tecnología, ¿verdad? Con los que contamos para atender emergencias. La puerta para que más personas sean parte del voluntariado que tiene este cuerpo de emergencias sigue abierta. Ahorita, de hecho, hay un grupito que va a hacer pruebas ahora a final o principios del otro mes, porque ahí tenemos unas placitas disponibles, pero igual la persona que desee participar para un voluntario puede venir acá, anotarse y en un momento que se haga la selección, ahí estamos llamando, ¿verdad? Y se le va a decir, bueno, ustedes tienen que cumplir esto y esto, pueden o no pueden y si cumplen los requisitos podría ser parte de esta institución, ¿verdad? El 22 de agosto de 2019, se inauguró la estación actual ubicada en Villa Ligia.